la familia supernova como están bienvenidos bienvenidas a mi canal este supernova tarot mi nombre es flor vamos a hacer el vídeo que tanto me piden que lo vengo haciendo ya hace más de tres años que siente que piensa y que hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene me encanta este vídeo elegir la opción que quieras yo elegí la mía mentalmente es una lectura general conectada con lo que se va tu vida la situación que estás pasando lo demás que vuelva al universo familia supernova porque es para otra persona más así así que bueno opción 1 flor de loto opción 2 caracoles opción 3 nefertiti puedes conectar con bueno la simbología puedes conectar con el deck este es el egipcio este es el hoyo zen y este es el tarot viceversa me encanta este tarot es una mezcla del tarot egipcio y el tarot rider así que tiene unas imágenes explosivas bueno tomate el tiempo que quieras pone pausa pensada medita por la opción elegir la que quieras vamos a empezar opción 1 flor de loto dejamos las otras opciones aquí antes de empezar quiero invitarte que te suscribas a mi canal supernova tarot acá en youtube o en mi fanpage de facebook o también que me sigas en mi instagram supernova y un bajo tarot si te gustó la lectura compartís en algún amigo o amiga para que también tenga su predicción o su respuesta y como siempre dame tu apoyo con tu like bien opción 1 que siente que piensa que hará esta persona especial expareja que no deja de rondarnos en la mente y en el corazón y bueno vamos a ver que dice la opción 1 opción viceversa vamos a sacar muchas muchas cartas quiero que se vean bien así que vamos a acomodarlas opción 1 persona especial expareja que siente que piensa y que hará al respecto en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos opción 1 opción 1 bien vamos a empezar ok estamos viendo con una persona que se subió a su caballo y empezó su camino pero su camino como individuo individuo persona libre sola soltera que va a su nuevo futuro si dejame decir que esta persona bueno no sé si es tu expareja o si es alguien que te gusta mucho que te pase algo y veo que hay como una sensación de como decir uy bueno hubiese estado bueno qué pena un anhelo o qué lástima que no se dio pero eso es la energía que veo en esta lectura sí de alguien que mira el pasado y realmente se llena de emoción y dice uy qué bueno todas las conexiones que tuve con esta persona recuerdos lindos sí un sabor amargo porque se ve que es algo reciente creo que esta persona claramente le hubiese encantado tener una relación más formal quizás o no sé si formal sino que para esta persona le hubiese gustado sintió una una conexión amorosa fuerte sentimientos fuertes profundos entonces bueno quería como algo más estable o también las cartas me hablan de que esta persona no se animó sí también eso miedo a algo miedo a a que te vayas a que no regreses o al alejamiento sin razón o a las idas y vueltas en fin creo que esta persona dijo bueno sigamos adelante y si en algún futuro volvemos a conectar buenísimo ojalá estemos en la misma sintonía y en la misma o sea vibración pero no hay un aire de regreso no hay un aire de reconciliación no hay un aire de comunicación creo que esta persona la energía que me está que me vibra en esta lectura es la energía de pérdida de fe cuando ya no tenés fe en la relación o que por alguna razón esta persona o no se animó decidió irse y bueno seguir adelante con su vida también sintió que se hizo ilusiones en vano hubo ilusiones puestas en cosas que esta persona quería y no se dio proyectos truncos lo que no fue esta lectura me muestra si no creo que fuera por un tema de intensidad o porque acá se veía quizás hasta una amistad pero bueno claramente compartían todo lo relacionado a una pareja o quizás el enfoque de cada uno fue diferente si hubo una misma onda pero diferente enfoque quizás alguien quería más libertad o quería experimentar otras cosas por si en su momento descubrirse a uno mismo que lo podés vivir en pareja pero tu pareja claramente tiene que lidiar con su evolución y no muchos pueden ahí es cuando se ve el desnivel así que opción uno bueno si estás preguntando que siente esta persona sentimentalmente hablando no hay una conexión no es enamoramiento sino bueno es como ese gusto amargo de lo que no fue que piensa seguir adelante con su vida y bueno ver a ver si su evolución en algún momento se conecta con la tuya y que hará como dije anteriormente siente que perdió la fecha y que las ilusiones que se hizo bueno quedarán con un lindo recuerdo ok opción uno bien vamos a dejar esta carta de adelante la carta de la estrella lo fe bien lo ponemos acá y ahora vamos a seguir con hoyos en opción 2 o caracoles que siente que piense que hará si quieres una lectura que se decúe a vos que sea personalizada enviame un mail un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com o en la descripción del video tenés mi whatsapp para preguntarme los precios opción 2 que siente que piensa y que hará mi persona especial expareja en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene por mi vamos facebook estamos llegando a los 50.000 seguidores la verdad que el canal no para de sorprenderme facebook arrasaste con toda veo que nada conectan una banda conmigo eso me encanta qué cartas opción 2 preciosa la soy Joseon me encantan bueno bárbaro opción 2 a ver qué siente esta expareja o persona especial en este momento yo creo que están conectando acá me habla de una expareja que regresó o bueno estás empezando a conectar o que esta persona que te gusta nada se te da creo que son cartas preciosas me sale la carta de la abundancia darse cuenta el éxito la mejor carta que te puede salir la nueva visión la receptividad la postergación no postergues tu felicidad primero principal en cuanto a los sentimientos yo creo que esta persona está prendida a fuego veo que está con el corazón ahí que se le sale del pecho tiene muchas ganas de verte de estar con vos está muy relacionada a la carta de un signo fuego tengo que decirlo sí leo sagitario veo mucho estos signos y aries pero bueno si no sos de esos signos igualmente capaz que lo tenés en el ascendente en la luna bueno hacerte una carta astral y la verdad que habla mucho sobre volver a apostar en el amor sí pero empieza todo con mucha pasión así que yo creo que es una relación que empezó un poco muy pasional que tiene muy buen presagio para que conecten como pareja o que te animas y bueno le das una nueva oportunidad a tu ex pareja porque claramente en la carta de la postergación y el éxito habla que bueno eso que tanto estás ahí dejando dejando pasar y no tapas pero no solucionas que lo vas a lograr y en la brevedad obviamente porque es una lectura energética de estos días y se ve que bueno esa nueva visión ese nuevo enfoque que estás teniendo esa manera nueva de ver las cosas desde otra perspectiva te van a abrir un mar de posibilidades y esta persona que va a conectar con vos y van a tener una vibración una sintonía pero súper súper mucha receptividad mucha comprensión control objetividad porque claramente está bueno pasarla lindo y con la emoción a flor de piel pero también la objetividad de todos sí y se ve mucho buena mucha pasión como dije anteriormente abundancia júpiter júpiter claramente se ve acá que bueno van a tener confianza ambos para bueno tirarse a la pileta o como lo digan en tu país de alguna manera que es bueno listo vamos a eso y la carta de darse cuenta también habla del nivel que tienen los dos que claramente están están vibrando alto así que opción 2 súper positiva qué siente que le explota el corazón qué piensa que quiere estar con vos y qué hará buscarte si no te buscó o si nunca te dijo lo que siente o van a conectar muy pronto va a haber una conexión explosiva para la opción 2 voy a dejar acá en la carta de la fuente adelante de todo que salga la fuente es lo mejor que te puede pasar muy bien y seguimos ahora con Nefertiti la Nefertiti ponemos acá que es picante la Nefertiti bueno no sé las últimas lecturas salieron así picantonas vamos a ver qué nos tiene para decir Nefertiti justo estamos ahí con mis alumnos de tarot estamos viendo el deck egipcio así que bueno pongan ahí stop cuando terminen de sacar las cartas y si querés aprender tarot también escribime mi email donde whatsapp muy bien qué siente qué piensa y qué hará ok acá se ve una es positiva pero creo que acá hay un cambio sí y mucha gente involucrada veo acá muchos personajes para la opción 3 sí hay dos opciones una que bueno es una persona infiel una persona que que te fue infiel te es infiel o te va a ser muy pronto infiel habla de eso habla de eso de la energía presente de infidelidad creo que esta persona siempre oculta o tiene algo no sé que vos no siempre hay algo que no te cierra de esta persona dudas dudas constantes indecisión y en cuanto a lo positivo porque empecé tirando dardos lo que te puedo decir es que si esta persona quiere volver con vos pero no se ve transparencia si no se ve cambio en cuanto a la situación o sea quizás hace no sé te doy un ejemplo hace seis meses que te separaste y bueno decís bueno cuando vuelva universo tráemelo mejorado tráemelo tráemela cambiado con la mente renovada con cosas que bueno no acá lo que se ve que igual todo igual sin cambio que es lo que pide este arcano que haya una transformación porque si no es como un círculo así que todo vuelve a empezar pero bueno él sigue queriendo estar con vos que siente que que tiene que estar con vos tiene sentimientos emociones pero no está enamorado porque creo que está enamorado de sí mismo sí misma y ese enamoramiento ahora es más habla también de eso no de de un pensamiento de emperador quizás hasta de un control por sobre todas las cosas la persona tiene que mantener el control y bueno y hacer lo que él o ella quieran y se ve bueno si no es un tema de infidelidad o quizás es alguien que te gusta y ves que la cosa no avanza déjame decirte que esta persona está con alguien más por eso no avanza así de simple o bueno hace poco que eso pudo haber finalizado en cuanto a los sentimientos no está enamorado pero quiere estar con vos en cuanto a los pensamientos se ve la indecisión de que quiere hacer muchas cosas pero no puede dejarte y en cuanto a la acción a futuro esta persona quiere volver pero se van a volver a pelear es común como te dije un círculo vuelven pelean vuelven pelean y así hasta el infinito como porque no quieren cambiar y lo que más pide acá esta lectura es el cambio el cambio si no cambian esto va a ser súper tóxico y es una toxicidad quizás está sutil pero que envenena y vivir así es qué sé yo si te gusta bueno está bien yo no voy a juzgar yo le voy a decir lo que dicen las cartas pero la conexión es esa la de volver y así un círculo una rueda si es un tema de hay que ver porque capaz es una obsesión una conexión así como obsesiva o una conexión que nos lleva a replantear si 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 hay que manejarse así en la vida y esta carta no sé google en el significado de la luna es lo que no se ve a simple vista lo que se oculta pero que quiere volver va a volver y va a volver y se van a volver a pelear y de vuelta vuelven están un tiempo separados y se vuelven a pelear y juntan la pasan re bien son re felices y se vuelven a pelear es como así todo el tiempo bueno opción 3 tu respuesta que es súper fuerte la lectura está bueno igual que sea así que no sea todo color de rosas que también el universo te dé para pensar para cranear y que no te conformes con solamente con palabras lindas les mando un beso enorme vuelvo a repetir suscríbanse en youtube en mi canal supernova tarot en español en facebook florencia tarot o si no instagram supernova y un bajo tarot los espero venga toda lectura estoy como en shock les mando un beso enorme y nos vemos muy prontito en otro interactivo hasta luego adiós adiós